que bueno chicos pues ya volvimos a demon slayer 3d roleplay si bien recuerdan la última vez que estuvimos por aquí conseguimos las dos medallas la normal y la de team master ahora la idea era conseguir todas estas porque hemos estado un poco ausentes obviamente pero tanto la de día de muertos que es buscar un candel y la de navidad que es buscar unos regalos no están activos los eventos o al menos en los 20 servidores que yo entre ninguno me dio el evento entonces únicamente haremos esta y está así que vayamos para conseguir la primera que es este chico que no recuerdo cómo se llama tenemos que ir a esta sección justo en el biomodel la nieve vamos vamos por aquí y en uno de estos arbolitos aquí mismo aquí estará ahí está el arete simplemente hay que dar clic sobre de él y nos dará esta medalla no es complicado realmente nada complicado para la siguiente medalla creo que me fui muy atrás para la siguiente que es la de estos chicos que es la médica médica de la ley se llama o algo así que aquí no me dice dice que hay que buscar madera y el lugar de la madera pues agarramos a quien al tanjero para la madera es ir aquí ya una vez en este biomo caminamos un poco si alguien sabe cómo correr me dice porque no me acuerdo y justo aquí a la izquierda detrás de esos barriles pum tocamos que es un pasapelo y empezamos el lobby creo que mejor así algo demasiado sencillo realmente no no se quiebra en la cabeza creo que el de navidad es igual y listo interactuamos y otro 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 vamos al otro vamos al otro según yo ahí terminaba pero no parece que me equivoqué o no si me asusté pensé que era de los que se caían eh dicho y hecho es de los que caen ah podemos volver mira que loco eso si no lo esperaba pues realmente es bueno es bueno eso entonces el primero no es no es ese debería de ir por el verde o así es el verde genial y listo llegamos y obtenemos la medalla de amigos médicos bueno español se ve fresón veamos a los chicos ¿dónde están? ¿dónde están? y la nievecita ¿por qué no? listo ya tenemos las dos medallas es un video rápido muy cortito muy conciso y ya que sean habilitadas las de navidad y la de muertos pues ya les aviso hacemos el video porque el día de hoy no lo conseguí mientras tanto yo me despido no olviden dejar su poderoso like compartir suscribirse y nos vemos no sé si mañana con un video nuevo adiós y por cierto si ustedes si las pudieron conseguir y todavía las pueden conseguir me pueden decir dónde porque yo la verdad no las encontré ahora sí chao lo hacemos lo hicimos en el salto en el salto en el salto en el salto lo hicimos en el salto en el salto o y por esto y muchas